La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Ya van tres noches bailando La guitarra ya está marchita Si no marchan a las viernes nos quedamos sin chinitas En la guitarra En la guitarra En la guitarra que yo soy cantora venido cuando empiezo a ver mejor cantando el aumento al pino Pobrecito el canadá La guitarra 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 Fragilando risa y llanto Siempre solito y puntual Fragilando risa y llanto la guitarra la 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 Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo, son el alo el distraído, pero me llena el antopo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir, bóscale a la vieja un tiempo, solo así podrás vivir. No me sigo el carnaval, la vida le daba grado, siempre son y dos igual, tranqui ando, tranqui ando y sai chancón. Y ahora lo que vamos a hacer es algo un poco más raro, pero lo que hicimos recién. Vamos a hacer una música que pertenece a unos pueblos originarios del Brasil, se llaman tres cantos nativos de los antiguos craos. Son tres cantos con tiquitos así, van a ver un poco raro el sonido, lo que escuchan. Porque es una recrea el idioma que hablan ellos, que obviamente no es el mismo nuestro. Como pasa en nuestro país, hay un montón de idiomas que no son el castellano, que muchos pueblos originarios lo hablan. Tres cantos nativos de los antiguos craos, que es como los cantos para una moda que se hacen, para un casamiento. Imagínense lo que escuchan. Imagínense lo que escuchan. Tres cantos. Tres cantos. Tres cantos que escuchan. Tres cantos. Tres cantos. Tres cantos. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿quieren otro? Muchas gracias. Muchas gracias por el silencio, por todo, por el acompañamiento. Muchas gracias. Una más. Una más. Se llama Cuatro de Pula. Es una canción cubana. Una canción cubana. El que se anima a bailar. Baila de los bonitos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Alla fueron los bonitos! En el barrio La Cachipa se ha formado una correlera Atrapuero los bomberos con sus campanas y sus sirenas Atrapuero los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de tu lantra me cogió candela Se quedó dormida y no, mamá vola a ver El cuarto de tu lantra me cogió candela Se quedó dormida y no, mamá vola a ver Papá, 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 papá El cuarto de tu lantra me cogió candela Se quedó dormida y no, mamá vola a ver Que la vida es la vida que de ella se quedó dormida y no, papá, 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 papá El cuarto de tu lantra me cogió candela Se quedó dormida y no, mamá vola a ver Amén. ¡Bravo!